La presencia de todas y todos. Hasta siempre. La presencia de todas y todos. 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 La presencia de todas. 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 ¡Gracias! 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 Y venciendo el tiempo la vida sea razón, se agrega siempre corazón, un corazón sentimental que no se puede acostumbrar Para aportar tranquilidad que hay en su condición, siempre tratando de cantar Y cantando el ritmo es imprescindible y sin rodar, vuelve a cantar Se llega el viento a su voz, como una prueba de amor En la noche de verero, bajo el orgullo de una canción Junto a la estrella del cielo, en el cielo y en el cielo de amor En la noche de verero, en la única, tú de los pobres, vieja popular Y canta a los olvidados, agradeciados de toda realidad Junto a la estrella del cielo, en la única, tú de los pobres, vieja popular En la noche de verero, bajo el orgullo de una canción Junto a la estrella del cielo, en el cielo de la estrella del cielo, en la única, tú de los pobres, vieja popular Junto a la estrella del cielo, en el cielo de la estrella del cielo, en el cielo de la estrella del cielo Junto a la estrella del cielo, en la noche de verero, en la undoubtedly, que los pobres, vieja local va a llevar nuestra vivencia, Juan, sos malvado y catalán, y nada queda alrededor, solo tu esencia, no adentrarás aún de ser el mundo material, ni nada de lo que te presentes, 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 nada de lo que te presentes,